Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Saludos muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Zupana Kax GT Arcade ha anunciado la llegada de este señor al servidor global Desde mañana lo vas a poder utilizar a tus anchas en el sagrado Así que como es costumbre te traigo todos los detalles de cómo se juega Manigoldo de Cáncer Vamos a hablar de sus habilidades, de sus cosmos, sus amigos, enemigos Donde va bien, donde no va tan bien Y cada una de las techs que he aprendido utilizando mi Manigoldo de Cáncer acá en el servidor oriental Antes de empezar les invito a suscribirse al canal si no están suscritos A encender la campana de notificaciones así no se pierdan de todos estos reviews de personajes que yo traigo al canal Además me puedes seguir en múltiples plataformas, vas a ver los links en la descripción de mis videos Y si quieres apoyar un poco más al canal lo puedes hacer uniéndote como miembro Muchísimas gracias a aquellos que ya son parte de la familia Kax Y también puedes ir a mi tienda de GTA Arcade que tiene paquetes interesantes para tu cuenta de global Voy a dejar el link fijado en los comentarios Muchachos, empecemos con el diseño Yo particularmente no tengo nada que objetarle a Tencent en este sentido Me gusta bastante el tema de la armadura, creo que está muy bien logrado el diseño en general Puede que la cara no sea la mejor de todas, pero bueno Siempre hay algo mejorable, pero creo que a la mayoría le va a gustar el personaje al igual que me ha gustado a mí Este señor es un atacante cósmico, tiene categoría A en ese apartado Tiene muy buena vida base con categoría S Tiene buenas defensas físicas, no tan buenas defensas cósmicas Y tiene categoría A en velocidad con 303 puntos Les voy adelantando, la velocidad no es tan importante en un maniboldo Eso es algo positivo para la mayoría de nosotros Siempre suma, siempre está bien ponerle algo Pero no es ultra necesario que vaya rápido Él cumple tres roles principales en batalla Es un atacante que puede hacer daño activo, pasivo Y también es un curador Además que puede hacer debuff en los rivales Es muy completo muchachos, en términos de inversión Yo les diría que si se han estado guardando recursos para un personaje Este señor realmente lo merece Creo que va a durar bastante tiempo en el meta Y en general hace muy bien todo lo que tiene que hacer No es el mejor atacante del juego Shura Divino, Kanon, Suikyo me siguen pareciendo mejor No es el mejor curador del juego, pero es muy competente Y no es el mejor debuffer del juego Pero todo eso que puede hacer con su debuff Suma, siempre es bienvenido En especial si es una habilidad que además de tener varias mecánicas Está haciendo ese debuff O sea, que estás invirtiendo Quizás para uno de sus mecanismos Pero también estás aumentando los otros Que a la larga te van a ayudar en batalla Es por eso que este señor se ha ganado un puesto fijo En la mayoría de los equipos que he estado viendo en el Galáctico Oriental Es totalmente meta este señor Es necesario, o sea, digamos Es muy importante que lo tengas en tu cuenta No, yo pienso que hoy en día no hay personaje que sea obligatorio que tengas en tu equipo Pero sí que suma, sí que viene bien Y sí que es importante en el meta que se nos viene Bueno gente, ¿de qué van las habilidades de Manigoldo de Cáncer? Yo creo que la mejor manera de ejemplificar sus habilidades es precisamente Ir en secuencia a lo que ocurre en batalla con este señor idealmente Cuando empieza la ronda 1 Tú tienes la posibilidad de utilizar el básico La posibilidad de utilizar la segunda habilidad Que es un ataque en área que cuesta un punto de energía O la tercera habilidad que también es un ataque en área Pero cuesta tres puntos de energía Lo más lógico es que te vayas por la segunda habilidad Acá, en función de la vida máxima de Manigoldo Vas a hacer un daño en área Eso puede empezar en un 8% de su vida máxima Y lo puedes subir hasta en un 12% de la vida máxima No solamente eso Vas a poner un campo nuevo en batalla Una especie de campo de almas El cual va a coartar, limitar la cantidad de curación que va a hacer tu rival En principio hasta un límite de vida del aliado que él quiere curar Y las curaciones subsiguientes se van a ver limitadas aún más Por ejemplo, una Pandora sentada al principio va a curar algo así como el 80% de la barra de vida del aliado Pero las siguientes curaciones van a verse disminuidas al punto de que va a curar muchísimo menos Es buenísimo porque entonces vas a poder luchar con Manigoldo para tratar de evitar curaciones de tu rival Incluso si lo llevas junto a Orfeo o a Albafica por ejemplo La anticuración es bastante buena Y limitas muchísimo Casi que anulas completamente a una Saori renacida que tenga el rival por allí Bien, este campo de anticuración dura 3 rondas Pero de nivel 4 en adelante Manigoldo gana inmunidad al control Es la misma inmunidad que tiene Lune que tiene Saori No lo van a poder congelar No lo van a poder silenciar No lo vas a poder petrificar o estunear Pero si lo vas a poder exiliar Ayakos sigue siendo muy importante para controlar a Manigoldo También puede entrar dentro del Ñordo Aunque tenga la marca de inmunidad Y también lo pueden meter en el Triángulo o en Omerta de Dektor Ok ¿Qué sucede acá? Esa inmunidad es por dos rondas Cuando tú vas a batalla Es probable que la unidad más rápida de tu equipo Esconda a Manigoldo si ve que al frente hay un Ayakos Si ese Ayakos manda a volar a alguien Y no logra estunear a Manigoldo Ya no lo va a poder hacer una vez que él gana esa marca de inmunidad Si lo va a poder mandar a volar pero no lo va a poder estunear Esa es otra manera de protegerte por ejemplo contra un equipo de Neo Frost Va muy bien en ese equipo pero es muy bueno contra ese equipo Pero además cuando tú utilizas esta habilidad Al final de la ronda Manigoldo va a activar esta pasiva oculta Un ataque en área que hace daño verdadero Al ser un ataque pasivo Puede ser evitado si Manigoldo está bajo los efectos de la Pesadilla de Higno A no ser que esta habilidad esté a nivel 4 en adelante Entonces gana inmunidad Y esa Pesadilla de Higno ya no le va a hacer efecto Por ende el ataque pasivo de Manigoldo de final de cada ronda Se va a activar sin ningún problema Es muy recomendable muchachos que traten de llevar esta habilidad A nivel 4 lo más pronto posible Termina la primera ronda Entra en juego el daño pasivo de Manigoldo Cuando tú subes esta habilidad Ese daño pasivo va a verse aumentado Hasta en un 13% de la vida máxima de Manigoldo Limitado hasta un 400% del ataque cósmico de Manigoldo Y aumentado una vez más por un multiplicador adicional de un 15% Por cada esfera de fuego fatuo que tenga el rival al momento que se active este ataque ¿Qué es esa esfera de fuego fatuo? Es esta esfera que ves allí alrededor del dedo de Manigoldo Puedes generar hasta 3 sobre tu rival Y se van a generar de forma automática Gobernadas por esta pasiva Cada vez que ese rival pierda un 25% de su HP No importa si está a nivel 1 o si está a nivel 5 ¿Ok? Son, repito, son 3 esferitas sobre el rival Pero además genera una marca de fuego fatuo sobre el propio Manigoldo Es una marca azul, un contador que vas a ver sobre su barra de vida Cuando tú subes esta habilidad Su pasiva en particular Vas a poder aumentar la cantidad de acumulaciones de fuego fatuo Empiezas con 5 a nivel 1 Y terminas con 15 a nivel 5 ¿Por qué quieres aumentar esas marcas? Porque con cada una de ellas Vas a aumentar hasta en un 4% Su vida máxima Su ataque cósmico Y sus resistencias al daño O sea que a nivel 5 Puedes aumentar todo esto hasta en un 60% ¿Para qué? Para hacer más daño Tanto con la segunda habilidad Como con esta pasiva oculta También para generar mayor resistencia al daño O sea, volverte más tanque Además que ganas vida Te haces más difícil de matar Y cuando estallas esta marca de fuego fatuo Esta esferita que está sobre el rival Le vas a poner una marca de fuego fatuo roja Sobre su barra de vida La cual lo va a debuffear en un 6% Su daño cósmico Su nivel de crítico Y le va a disminuir un 3% su vida máxima Acumulable hasta 5 veces Y totalmente purificable por Arayashiki Cuando subes esta pasiva Aumentas las marcas sobre ti Las marcas de debuff sobre el rival Y aumentas el daño que puedes hacer en área Que además es verdadero Cuando utiliza el ataque pasivo Que viene, repito Automáticamente después de haber activado este campo Entonces son dos habilidades que van de la mano Y por ende yo recomiendo que trates de llevar a ambas Por lo menos a un nivel intermedio Siempre recordando que esta nivel 4 es muy necesaria por el tema de la inmunidad Ronda 2 Te empezaste a cargar de marcas de fuego fatuo sobre ti Empezaron a aparecer esferas de fuego fatuo sobre el rival ¿Qué vas a hacer? Te vas a guardar 3 puntos de energía Para lanzar el fogonazo azul Acá vas a hacer un daño en área En función de la vida máxima de Manigoldo Un 10% a nivel 1 O hasta un 20% a nivel 5 Pero además Por cada esfera de fuego fatuo que tenga el rival Al momento de lanzar este ataque El daño final se va a ver multiplicado En un 10% a nivel 1 O hasta un 15% a nivel 5 Pero no solamente eso Sino que Manigoldo va a curar a todo su equipo Hasta en un 20% de su vida máxima Se vuelve un curador muy bueno muchachos Todos los daños de Manigoldo, gente Están limitados por su ataque cósmico En este caso Hasta un 1500% de su ataque cósmico En el caso de la segunda habilidad Y de la habilidad pasiva oculta En un 400% Y no solamente eso El básico también está limitado Puesto que a nivel 1 Vas a hacer con él Hasta un daño del 10% de la vida máxima de Manigoldo Y esto lo puedes subir a 15% a nivel 5 Siempre limitado por un 800% Del ataque cósmico de Manigoldo Aquí hay una interacción interesante Yo todavía no lo termino de entender muy bien Dice algo así como que Por 1% de vida perdida del rival Se aumenta un 1% del daño de Manigoldo Pero no entiendo si esto funciona Como una especie de Narciso Quédate con que el básico Aún a nivel 1 Si tienes una buena cantidad de vida acumulada Puede llegar a ser un muy buen daño Lo importante acá es que mecánicamente De nivel 3 en adelante Puedes generar mecánicamente Activamente tú una Esfera de Fuego Fatuo Si vas a competitivo Es muy probable que necesites esta habilidad Por lo menos a nivel 3 Porque se activa Si está una Sasha ahí presente en tu equipo Ok muchachos Como pueden ver Es importante en la vida máxima de Manigoldo El ataque cósmico de Manigoldo Pero él se la bufea con su propia pasiva Las resistencias aumentadas También vienen muy importantes Porque así Manigoldo aguanta más en batalla Y tiene más oportunidades de utilizar la tercera habilidad Para destruirlo todo A veces no tanto A veces sí La verdad es que el daño de Manigoldo Siempre suma Siempre es bueno Pero va a depender de cuántas Esferas de Fuego Fatuo Tenga presente en la batalla Al momento de aplicar el Fogonazo Azul La tercera habilidad Por eso ustedes van a ver Que el daño de Manigoldo va variando Según lo que ocurra en batalla ¿Cómo deberías aumentar o subir estas habilidades? 1, 4, 3, 4 Para el principio La segunda porque tienes inmunidad asegurada Las otras dos mecánicamente funcionan a cualquier nivel Pero en esos niveles intermedios es un buen comienzo Después puedes saltar al 1, 4, 5, 5 Como lo tengo yo Ahí vas a tener el máximo de marcas De Fuego Fatuo sobre Manigoldo Posibles por su pasiva El máximo de daño que hace esa pasiva Y el máximo de daño y curación que hace en la tercera habilidad Después si vas un poquito más a un competitivo Puedes saltar al 3, 4, 5, 5 Ahí mecánicamente ya tienes el 100% de sus habilidades activas Ya para utilizarse en cualquier situación Y finalmente si te gusta mucho la unidad O si eres muy competitivo Todo a 5 Con 29 libros muchachos 3, 4, 5, 5 Tienes un Manigoldo bastante bueno Y yo creo que no es nada costoso Ok gente Pasemos ahora a su octavo sentido Ok Aquí tenemos el Bueno ahí tendríamos el séptimo El octavo sentido te va a dar en beta Vida y ataque cósmico En alfa te va a dar ataque cósmico y velocidad En delta te va a dar vida y resistencias a los daños cósmicos Yo sigo pensando que esto es un bug Pero bueno nada Tencent nunca lo ha arreglado No sé si nadie se lo ha dicho Pero me parece súper raro que tenga doble aumento de resistencias al daño cósmico Bueno pero ahí está es eso Y Ganma te va a dar ataque cósmico y robo de vida El robo de vida es bueno para Manigoldo Porque como sus ataques hacen bastante daño Él se va curando a sí mismo bastante Además que cada vez que se genera una esfera de fuego fatuo También se va a ir curando a sí mismo por el tema del robo de vida En cuanto a los links que tiene Son bastante fáciles de conseguir Tiene con Yuzuriha, con Tenma, con Máscara Mortal Con Dektor, con Sasha, Saori, Albafica, Shion el Dorado y Doko Renacido Repito son links muy fáciles de completar El templo de Manigoldo es el templo que hemos estado viendo para las unidades de los Kambas Creo que se llama algo así como No, no es este de acá Es este de aquí, Eterna Protección Si más no me equivoco, no recuerdo bien el nombre Pero bueno, es donde está Albafica, Cardia, Sasha, Tenma y Deuteros La mayoría de estos personajes es bastante utilizable Seguramente los tienes bastante maxiados Así que me imagino que no vas a tener ningún problema para tener un buen templo Que ya tiene tiempo también en el juego Así que Manigoldo viene a sumar un poquito a los stats de todos estos personajes Ok, entramos en el tema de los cosmos A ver, vamos a buscarlo por acá Este es el armado de cosmos que tengo yo en mi Manigoldo Pero lo que hace la mayoría, sobre todo las ballenas chinas Es ponerle canto de dragón en los rojos Ok, para maximizar tanto el ataque cósmico Y tener una buena cantidad de perforación de defensa cósmica En los amarillos puedes llevar cruces, puedes llevar sellos Puedes llevar glorias matutinas, puedes llevar dorado Puedes llevar cualquier cosmos que le sume vida o resistencia o defensa Ahí va a depender de lo que tú quieras hacer De lo que quieras priorizar realmente En los azules puedes llevar inframundo Es lo que la mayoría de gente utiliza, sobre todo porque es un cosmos farmeable Entonces puedes tenerlo con una buena cantidad de vida O una buena cantidad de robo de vida O una buena cantidad de daño cósmico Puedes también llevar roble de dragón Que es muy bueno porque te da bastante vida Manteniendo una buena perforación de defensa cósmica Y puedes llevar nudo, inclusive si quieres maximizar todo el tema de la vida De hecho, en ese sentido, en los rojos también pudieras utilizar ojo de águila O tebes, como hago yo, para mantener una buena cantidad de vida Pero también ataque cósmico Y en el caso de tebes, perforación de defensa cósmica En el central, lo más común, muchachos, es llevar fucsia Es lo que la mayoría de la gente llevaba al principio Con el tiempo, salió manzana dorada Un nuevo cosmos legendario Que te va a otorgar 5% de resistencia al principio de la batalla Y a medida que pasan las rondas Un 10% adicional de ambas resistencias Hasta llegar a un 35% de resistencias Es un fucsia La ventaja con fucsia Es que aquí Manigoldo no necesita ir más lento Que el rival que le está pegando Por ende, puedes armarte un Manigoldo con mayores velocidades Manteniendo las ventajas que te puede llegar a dar fucsia Además, el cosmo central O el atributo central, perdón Que tiene este cosmo Es HP Entonces viene muy bien para Manigoldo Ese cosmo va a llegar mañana también a global Así que es posible que tengas un cosmo interesante Con buenos subatributos A la hora de que invoques por tu Manigoldo Si no, puedes ir por fucsia Si quieres maximizar el tema del daño Escarabajo sin duda alguna sería lo mejor Y si quieres hacer daño muy bonito A algunas unidades que están bastante más rápidas Que tu Manigoldo Puedes optar inclusive por serpiente de dos cuernos También puede llevar otros cosmos Que tengan HP en el principal Como puede ser Hada del Pantano Pero nada Fucsia es probablemente la principal opción Que utilizan acá los jugadores de la China Ok muchachos Una vez hablado de sus características Sus cosmos Sus templos Y todos estos detalles Vamos a pasar ahora a las alineaciones Bueno Manigoldo va bien en prácticamente cualquier composición que lo metas Es verdad En algunas va a ir mucho mejor que en otras Este señor No es tanto para equipos de daño rápido Por ende quizás el equipo brillo no sea su mejor equipo Sin embargo puede ir en ese equipo O por ejemplo Este equipo que uso yo mucho De la exclamación de Atena Con Shura, Sapuri y Deuteros Quizás ahí no valga mucho la pena utilizarlo Pero puede aportar algo Eso es lo importante de Manigoldo O lo positivo que tiene Que de alguna manera te va a ayudar Pero si tú quieres maximizar todo el tema de su daño Probablemente este equipo que tienes aquí Te puede ayudar muchísimo Traes Atena para generar energía Odiseo para generar sustain Porque él aumenta resistencias Más las que se está aumentando el propio Manigoldo Además puedes hacer reflejo de daño Esto sobre todo si se hace a través de la otra dimensión de Saga Sapuri Va a generar esferas de fuego fatuo Bastante más rápido Canon que pega también para generar esas esferas Vas bufeando a tu propio Manigoldo Lo mismo hace Shura Divino Y finalmente ese Manigoldo llega al final de esa primera ronda Quizás con la posibilidad de utilizar el Fogonazo Azul Y hacer un daño bastante destructivo Si no puede aplicar su campo de antiguración Y empezar a hacer un daño verdadero Rikino Aquí puedes traer a Thanatos Por ejemplo Puedes traer al mismísimo Oneiros También acá Puedes traer a Shun de Inframundo Por ejemplo Si tú quieres tener un poquito más de sustain Que la batalla sea un poquito más larga Que aguante un poquito más los personajes Para que ese Manigoldo llegue a quizás a ronda 3 o ronda 4 A Fogonear sin ningún problema Repito Va muy bien en muchísimas de las composiciones actuales Puede ir bien en Neo Frost Puede ir bien en un equipo de Yune Saori Puede ir muy bien en un equipo de Dragón Divino Renacido Si te gusta ir con más defensas No hay ningún problema Él cuesta un punto de energía en ronda 1 Siempre y cuando se la guardes Va a empezar a hacer daño pasivamente Y eventualmente si necesitas lanzar el Fogonazo Lo puedes hacer incluso en ronda 3 Si vas a un late game Y no te quieres gastar esos 3 puntos en ronda 2 Y si lo haces vas a curar a tu equipo Lo cual viene bastante positivo Ahora si vas con el brillo Acá la situación es un poco más de combo Aquí básicamente tú vas a estar haciendo mucho daño A través de la otra dimensión de Saga Sapuri Con Suikyo y Shura DC Para que ese Manigoldo al final de la ronda Active su campo anticuración Y termine de finiquitar Utilizando el chasquido mortal Del daño pasivo que hace Con su última habilidad No me parece el mejor equipo para Manigoldo Pero es bastante factible Estoy seguro que lo vamos a ver En muchos equipos de estos En el Galáctico No en Hamir En Hamir va a ir más en equipos De esta índole En equipos de más aguante ¿Ok? Yo particularmente Te voy a mostrar Algunos de los equipos En donde lo utilizo Yo obviamente tengo Recursos limitados No tengo todos los equipos posibles Por ejemplo Yo voy con este equipo de brillo Que me sirve bastante Voy a hacer un cambio acá rápidamente Porque Odiseo acá Es básicamente El intercambio de Saga Sapuri Aquí yo Relentizo Con Saga Sapuri Con Alba Fika Que tiene de acelerador Le mantengo La energía Con Doco Divino A ese Manigoldo Que se va a activar Al final de la ronda Después de que pegue Suikyo A través de la otra dimensión De Saga Sapuri Probablemente yo tenga Una buena cantidad De marcas de fuego fatuo Y el daño verdadero De Manigoldo Se empieza a notar En esa ronda 1 Lo escondo Y en ronda 2 Previsiblemente Voy a utilizar el fogonazo azul O sea la tercera habilidad Para rematar Lo que haya al frente Muchachos Manigoldo Yo no lo recomiendo Como atacante principal Para mí Es un personaje Que viene a complementar A atacantes principales O sea Suikyo A Shura A Shura Divino O a Cannon Es un Finisher Sus habilidades Están Creadas Para que El equipo contrario Tenga poca vida Tú tengas mucho bufeo Y los aniquiles Con Ya sea El daño activo en área O el daño pasivo En área A veces Puede ser un fogonazo Fulminante Yo les voy a mostrar Un ejemplo de eso Pero no todo el tiempo Va a ser así No esperen a que Manigoldo Gane él solito La batalla Va a requerir De que venga Muy bien acompañado Bueno Antes de pasar De hecho A las batallas Quiero hablar un poquito Del tema De los counters Y de los mejores amigos Empezamos con los amigos Como tú pudiste ver Brevemente ahí En las alineaciones Que yo he estado utilizando O bueno Que recomiendo Más la que yo he estado utilizando Esa de brillo Saga Zapuri Es excelente Aliado De Manigoldo Tú quieres que tu rival Pierda vida Lo más pronto posible Aplicar Daño a través De la otra dimensión De Saga Zapuri Más el daño Que él hace directamente Te va a ayudar A acelerar El desarrollo De tu Manigoldo Van muy bien juntos Odiseo Renacido Odiseo Renacido Es uno de los Pocos curadores Que escapa bastante Al tema De la antiguración De Manigoldo O sea Si lo va a limitar Manigoldo Pero no lo va a detener Completamente Pero sobre todo El tema de que Él se aumenta Las resistencias A todo el equipo A medida que pone secretos Esto le permite A Manigoldo Hacerse más fuerte En términos de La capacidad De aguantar golpes Llegar a rondas avanzadas Y empezar a matar Rikinamente Van muy bien juntos Toda defensa Toda defensa Toda defensa que le puedas Poner va muy bien Como Shun Divino Renacido O como Shion Sapuri ¿Verdad? Entonces Ya sea que lo protejas Con la cadena O con el manto Protector de este señor La idea allí Es que Manigoldo Aguante lo más que sea Lo más que pueda En batalla Es muy común Que lo escondan Con la timidez de Afrodita Para que pueda Puedan evitar Que le hagan el foco En las primeras rondas Que él se bufee Sobre todo De vida y resistencia Y empiece a pegar Tranquilamente Puede ir bien Con el dragón divino Renacido Como les comenté Puede ir bien Con una Perséfone Por ejemplo Porque le evitan El one shot Sobre él Es verdad Perséfone puede robar Vida máxima Disminuir la cantidad De daño Que puede hacer Manigoldo Pero hasta el momento No lo veo como un problema Va a hacer menos daño Sí Pero no va a dejar De hacer un buen daño En términos de Conteriar a Manigoldo Tanto ya sea Que le bajes La vida máxima Con Perséfone Como con un Cetrazo de Atena O con un Hades Esas serían mecánicas Para evitar Que el daño Sea muy alto Pero si tú quieres Evitar el daño Seco Que no haga Absolutamente nada Lo mejor Es Oneiros Uno de sus mejores Counter Van muy bien Juntos también Pero Oneiros Para nulificar Es muy bueno Ya sea que le ponga La marca activamente O que Manigoldo Lo alcance Con daño pasivo Verdadero Al final de la ronda A ese Oneiros Y Oneiros Inmediatamente Le pone la marca Vas a buscar De hecho Tratar de que Oneiros Se consuma Esa marca Antes de tiempo Para que no marque A tu Manigoldo Es muy bueno Para hacerle Counter al personaje Ayakos No importa No importa si no está Renacido Porque es simplemente Exiliar Es muy bueno No veo aquí Ayakos Se me perdió ¿Dónde estás? Aquí está Ayakos es muy bueno Lo manda a volar Y evita que él Se desarrolle Completamente ¿Ok? Entonces cuídate De todo exilio Prematuro Pandora Comandante Dragon Marino Omerta Para aquellos que usan Esa Tej Pero sobre todo Ayakos Que es de todos Esos que mencioné Probablemente El más meta Actualmente Y el otro señor Que es muy bueno Para conterearlo Es Alon ¿Por qué? Porque si Manigoldo Lanza su Ataque principal Y lo deja Sin nada de vida Y se activa El árbol de resurrección Manigoldo Se va a curar A sí mismo Porque ese ataque Lo cura Pero Alon Va a hacer intercambio De vida Lo deja sin nada de vida Le lanza el machetazo Y lo mata ¿Ok? Así que cuídense de eso También pasa con el daño Pasivo de Manigoldo Si está todavía activo Ese cosmo De árbol de resurrección Alon Con poca vida Escondido Manigoldo Le activa ese cosmo Porque lo mata O lo intenta matar Con ese daño pasivo Verdadero Al final de la ronda Pues Alon Al principio de la siguiente ronda Arranca primero Intercambia con Manigoldo Lo deja sin nada de vida Y lo mata Muy buen personaje Para luchar Contra Manigoldo En general Si le sacan el alma Con el toro divino Por ejemplo Utilizando el adelantamiento De Deutero Vas a matar rápidamente A Manigoldo También Así que cuídate De esa combinación Manigoldo No tiene muchos Counters En general Muchachos No es Que te tengas que cuidar Tanto 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 Así Con que tú lo logres Esconder a tiempo Vas a evitar la marca Del sueño Probablemente un exilio Prematuro Y de ahí en adelante Es bastante difícil De detener Es por eso Que lo estamos utilizando Muchísimo aquí En el Galáctico Oriental Te va a recordar Un poco a Thanatos Porque son dos personajes Que hacen daño en área Hacen daño verdadero Y tienen mecánicas Anti-control Muy bueno el personaje En general Muy recomendable Creo que Repito lo que he venido diciendo En toda mi review Creo que es un personaje Que merece totalmente Todos tus recursos Ve por él No tengas la más mínima duda Yo me voy a divertir Muchísimo seguramente Con el personaje Cuando lo tenga En mi cuenta De Perdón En mi cuenta de global Ya lo tengo acá En Oriente Hay dos cosas Que si Quiero Bueno Una ya la mencioné Son dos cosas Que tienen que ver Con debilidades O aparentemente Debilidades Porque no son debilidades Directamente Sino que son Más bien Tienen cuestiones De cómo tú sientes La unidad Hay gente que tiene Esta costumbre De pensar De que si El personaje No lo hace todo O sea Él contra seis No sirve Manigoldo no es eso Manigoldo Puede que no haga mucho daño Porque va A estar limitado Por la cantidad De HP Que tiene Bufiada Por el límite De ataque cósmico Que ha conseguido O simple y llanamente Por la cantidad De esferas De fuego Fatuo Que haya En el rival Es un daño Que suma así Pero no Todo el tiempo Va a ser fulminante Y hay gente Que va a pensar Que eso es algo malo Que es algo muy No sé A la suerte Y por eso Quizás no le va a terminar De convencer Al personaje Y se van a quejar De Manigoldo La otra Y esta es la más clara De todas He tenido Muchas peleas Con Manigoldo En donde Daba igual Si iba o no ¿Por qué? Porque si tú Juegas brillo O equipos De daño rápido Como me gusta a mí Manigoldo Suele no aportar Tanto Los demás personajes Hacen la mayoría Del trabajo Y este señor Lo único que hace Es probablemente Uno que otro daño Por aquí Que suma Pero no es Definitivo O sea No es definitorio No es Lo que le dio La vuelta A la batalla ¿Ok? Vas a sentir En algunas peleas Que Manigoldo Pudiera ir Tranquilamente En No pudiera ir Digamos En el equipo Y pudiera haber venido Otro personaje Básicamente eso No sé O sea Es una cuestión Subjetiva Variará En cada uno De ustedes Pero si quería Aclararles Que ese fenómeno Ocurre Que Manigoldo Vaya en batalla Y básicamente Venga sobrando Un poco Pero cuando brilla Brilla Muchísimo Y la verdad Yo prefiero tenerlo Ahí en el equipo A no tenerlo Es lo que yo te puedo decir Claramente aquí Gente Vamos a ver Un par de peleas De Manigoldo Una con mi Manigoldo Otra con un Manigoldo Un poco más ballena Y después lanzamos Unas conclusiones Ahí rápidas Ok Aquí traigo Mi Manigoldo 1-4-5-5 Junto a Oneiros Pandora Mariscal Orfeo Renacido Shion Sapuri Y Doco Divino Mi rival Trae un equipo De músicos Que además También trae a Manigoldo Pero acompañado De Canon De Géminis Renacido Y de Lune Renacido Canon se va Sobre la Pandora Mariscal Fíjense que ya va A empezar a generar Esferas de Fuego Fatuo Y el Manigoldo rival Está ganando Marcas de Fuego Fatuo Yo todavía no Precisamente traigo Orfeo Para intentar Generar esas marcas Porque él va Haciendo daño Pero todavía El daño No es suficiente Él abre su campo Anticuración Con un punto de energía Haciendo un daño En área Sale allí Cerbero Yo Bueno Oneiros lo marca Pasivamente Yo hago un básico Sobre Pandora Sentada Perdón Y aquí abro Mi propio campo Anticuración Bien Escondo A mi Manigoldo Y marco acá A Orfeo Van a entrar ahora Los daños verdaderos Ahí está el mío Ahí está el de mi rival Que está haciendo mayor daño Porque tiene Esferas de Fuego Fatuo Sobre mi equipo Canon que se enfoca En la Mariscal La mata Y el resto Se va hacia Doco Bien Ya yo empiezo a tener También marcas De Fuego Fatuo Sobre mi Manigoldo Porque empiezan a aparecer Las esferas Sobre el rival Gracias a las serenatas Que está dando Orfeo Ahí aparecen Sobre Lune Por ejemplo Y vemos como Pandora La sentada Está curando menos Ahí activó La resonancia El Manigoldo Rival Que hace un básico Demoledor Sobre mi Orfeo Y Oneiros Que se termina De transformar Pegando Riquinamente En área Generando las 15 marcas O el total De las 15 marcas Que yo necesitaba En mi Manigoldo Que ahora sí En esta ronda Puede pegar El Fogonazo azul Ahí lo vemos Cura a mi equipo A pesar de que no hace Tanto daño Sobre el rival Pero Oneiros Aquí sí termina De reventar Todo Bien Linda pelea En donde vemos Que Oneiros Se lleva la mayoría Del daño Seguido De cerca De Manigoldo Fíjense La diferencia De daños Que hay Entre un Manigoldo Que sí está generando Las marcas Y uno que no Ahora vamos A una batalla En donde va Manigoldo Con algunos De sus mejores amigos Ok Tenemos a Odiseo Renacido Por ambos lados Tenemos a Saga Sapuri Por ambos lados A Thanatos Por ambos lados Y también a Atena Creo que No Doko Por el lado azul Y Canon Del lado rojo Se activa la Atena Del lado rojo Seguida de la otra Dimensión de Saga Sapuri Junto a su Galaxian Explosion De forma pasiva Bien Doble secreto De Odiseo Y Canon de Géminis Del lado rojo Que va a empezar A pegar Se va directamente Contra el Odiseo Rival Ya empieza a generar Marcas de fuego Fatuo Se activa ahora La Atena Del lado azul Le pone bendición A Odiseo Que impone Doble secreto Para aumentar Resistencias Eso ayuda a Manigoldo Esconden al Manigoldo Del lado azul Mientras que El Manigoldo Del lado rojo Abre el campo Antiguración Esto activa Precisamente La curación De Odiseo Que se ve Mermada Y bufean Al Manigoldo Del lado azul Mientras que Esconden Al Manigoldo Del lado rojo Yo les he dicho Ya muchas veces Manigoldo Va a ser El objeto De esconder Todo el tiempo En batalla Bien Estallan los Tanatos Eso va Generando Marcas de fuego Fatuo Ya ambos Tienen No mentira El lado rojo Ya tiene 15 El lado azul Recién las tiene Ahí Primer fogonazo Del lado azul Demoledor Fíjense Lo riquino Que puede pegar Totalmente Bufiado Y utilizando La otra dimensión De Saga Sapuri Además Y aquí en ronda 2 Que nos cae Que cae La Galaxian Explosion De forma pasiva Secreto Odiseo Más su básico Eso activa Un estallido De Thanatos Quien destruye Ahí al Saga Sapuri Rival Cureta de Odiseo Que no cura Del todo Porque está El campo Allí Activado Mientras que Kanon Se va Contra El Odiseo Rival El Odiseo Del lado azul Quien vuelve De su modo De recuperación Doble secreto Bufian a Thanatos Ahora Marcan a Odiseo Y segundo Fogonazo azul Nice Ahí hace una buena Cantidad de daño Cura también Cae la Galaxian Explosion Activa Del Saga Sapuri Del lado azul Ahora pasivamente Y se activa El campo Anticuración Del lado azul Que no estaba Activo todavía Entran los daños Verdaderos Esto activa La explosión De Thanatos Y ya Queda solamente Un manigordo Rival Contra todo El equipo azul Se va a mover De hecho Primero El manigordo Del lado rojo Si sobrevive A esta tanda De Galaxian Explosion Obviamente Lo logra Tira El fogonazo No Terminó tirando El fogonazo Del lado azul Porque tenía El otro Estaba ralentizado Ahora lo hace Del lado rojo Que se termina Curando allí Entran los daños Verdaderos En esta situación El daño Verdadero Es más importante Que el ataque Principal De manigordo Porque ya no hay Tantas esferas De fuego Fato Presentes En el rival Para el equipo azul En este caso Y por ende No puede aprovechar Los multiplicadores Adicionales Entonces ahí Pueden hacer un Comparativo Entre el estallido El primer estallido De ese manigordo Del lado azul Y su último estallido Bueno aquí Saga Sapuri Se encarga De hacer los daños Finales Y terminan Ambos manigoldos Como los que Mayor daño Se llevan En batalla Ayudados muchísimo Por Saga Sapuri Quien le sigue allí En términos de daño Finalmente Recordarles Que en los comentarios Voy a dejar La Cax Card De manigordo Donde vas a poder ver Resumido Todo lo que hemos Hablado En esta review Recuerda que Los cosmos Que yo recomiendo Van Desde Los principales Los más utilizados En el centro A la alternativa En la parte Izquierda Y la cuestión Más experimental Más tech En la parte derecha Del resto Y vas a poder Ver el tema De las habilidades Sus amigos Y enemigos Espero que les sirva Bastante En el link Van a poder conseguir Otras Cax Card De otros personajes Por si necesitas Ver a otros Muchachos Se viene manigordo Mañana Sagrado Se convierte En otra cosa Manigordo Masaga Sapuri En Sagrado Van a ser La tech definitiva De daño Allí En galáctico Las cosas cambian Porque va a depender De tu cuenta Va a depender De la cantidad De recursos Que tienes invertida En la cuenta O sea La cantidad de HP Que hayas venido Consiguiendo En todos tus pabellones Pero en general Pero en general Creo que todos Nos vamos a llevar Una buena primera impresión Del personaje Y lo vamos a tener presente En la mayoría De nuestras batallas De galáctico Les deseo Muchísima diversión Con este señor Porque Si Es bastante divertido Y Bastante Competente Yo por lo pronto Me despido Pidiéndoles Que por favor Le regalen un like Al video Lo compartan Con sus grupos Y legiones Nos vemos En una próxima Review